Sube, yo tiraré. ¿Estás callado? ¿No estás mejor? Supongo. Sé que me oíste hablar con Freya. Crees que lo entiendes, pero no es así. ¿No dices nada? Estoy maldito. Me crees débil porque no soy como tú. Sé que no soy como tú querías. Pero después de esto pensaba que todo sería distinto. Hay cosas que no sabes, chico. No. Pero por lo menos sé la verdad. La verdad. La verdad. Soy un dios, chico. De otra tierra lejos de aquí. Cuando llegué a este lugar decidí vivir como un hombre. Pero la verdad es... ...que yo nací, Dios. Y tú también. Chico. ¿No dices nada? ¿Yo? ¿Puedo... ...convertirme en animal? ¿Convertirte en... ...un animal? No. No. No creo... ...que puedas hacer eso. Soy un dios. ¿Mi madre... ...también era diosa? No. Era mortal, pero conocía mi naturaleza. Soy un dios. ¿Por qué no me lo habías dicho? Esperaba ahorrártelo. Ser un dios... ...puede significar una vida de angustia y tragedia. Esa es la maldición. ¿Y qué más cosas puedo hacer? ¿Puedo volar? ¿Volverme invisible? ¿No me... ...siento un dios? No conozco el alcance de tu dignidad, pero... ...con el tiempo... ...lo sabremos. ...